Juba 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 Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena ¿Por qué? Dime por qué Te has engañado Si todo Todo lo que tú has querido Yo siempre te he dado ¿Por qué te burlas de mí Amorcito mío? Después Que te he querido Me das un mal pago Tomas de puñal Ábreme las penas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si hay de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena 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 Que salga rechupete Que salga rechupete Que salga rechupete Que salga rechupete Algo viejito, viejito pero bien sabroso Para que sigamos bailando